no que pues como ella mide el tiempo salió pues si muchas gracias dale adiós nos vemos ah ah sí sí Por ejemplo, Julio y Jacob no nos hubieran ido para avanzar. El segundo y tercer correnta fueron jueces, ¿no? El tercero, sí. Estaba en orden cerrado el día de ayer. El tercero, ¿no es el cuarto? El tercero. El cuarto es muy cerro. ¿El cajero o el corneta? El cuarto corneta es el instructor en radio. El que dijiste el corneto por Twitter. El segundo y tercer cajero fueron jueces con nosotros. Pero no, pero no, sí. El segundo y tercero. Randa de guerra, ven descanso. ¡No! ¡Atención, corneta de órdenes! Ejecute ordenanza por alumina reglamentaria. ¡Entrado! ¡Entrado! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puerta! ¡Posición! ¡Ya! ¡Atención! ¡Por! ¡El flanco derecho! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!